... Cuando observamos la diferencia entre los animales y los humanos, vemos que los animales tienen lo que se llama instinto de supervivencia. Los animales trabajan para tener suficiente comida, un lugar donde dormir, donde reproducirse y después hibernan o mueren. Los humanos tienen lo que puede llamarse un instinto de éxito. Un instinto de éxito significa que los humanos son dirigidos internamente hacia el éxito. ¡Gracias! 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 Resistir. Menuda mierda. Y seguramente tengas miedo o ansiedad. Ahora tenemos que resistir. No te vas a sentir gracia. Todos los españoles pueden sentirse protegidos. ¡Gracias! 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 La cual, cada parte depende de las otras para una vida estable y feliz que vale la pena vivir. Esta es la clase de comunidad que formó el carácter de la América Democrática. La idea de la libertad humana en la forma en que está indicada en la Declaración de Independencia de Jefferson y la idea de libertad económica en la forma expresada en la riqueza de las naciones de Adam Smith. La libertad humana en la forma expresada en la riqueza de la Ciudad de América. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.